¡Gracias por ver el video! Que no es mi ambición volver a tenerte Por eso es que me doy ambición de tenerte No tengas duda de mí porque bien siempre fui Que no es mi ambición de tenerte A que logró No te olvides que yo A que siempre fui Si me dañan de tenerte A que siempre te pierdas A que siempre te pierdas No tengas duda de mí porque bien siempre fui Y no quiero ver Que no es mi ambición de tenerte No te olvides que yo 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 Por aquel destino te pierde, aquel otro amor No te pides que yo, a la que siente el fin Si te pierdas la verdad, no es una vez que me va A la que siente el fin No te pides que yo, a la que siente el fin Si te pierdas la verdad, no es una vez que me va Super buenas noches, salve a los caras de Jalisco Con toda la gente de toda la gente de la ciudad